No, en un clásico para mí no hay favoritos, se juega el orgullo, se juega el honor, puede ganar cualquiera, y obviamente nosotros nos estamos preparando para hacer una gran noche el día sábado. Ellos no saben lo que significa la moradática. ¡Gracias! ¡No se olviden eso! ¡Vamos, dale, confiamos! No tenemos buena idea, lo que venimos haciendo, lo que venimos haciendo bien en la calle, venimos concentrados, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡1, 2, 3, ¡Santa Santa Clara! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! Mete el silbatazo el árbitro central el señor Ramos, saludos para todos en la capital de Jalisco, se juega el clásico tapatío entre el deportivo Guadalajara visitando al Atlas. 5 minutos con 40, están perdiendo el clásico, trata de ubicar a su gente. Se mueve también Ociel, hueso con el centro, Fuch. Una barbosa, atención, un buen encuentro nacional, buen recorte, le puede pegar, de zurda le pega, el pocho, y después... Y de zurda sacó un disparo, le votó antes a Camilo Vargas. Así que en 32 minutos con 40 segundos, el ata nos pierde 2 a 0. ¡Cuidado, Forge, Gotarde, la tiene Quiñones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rocky Negro! El Atlas mete a 7 en el área, atención con el centro, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! El cabezazo enorme, gigantesco, bombeado por parte de Herrera, que va surcando los aires del área de Chivas, se cae contra el paro de la izquierda, lo acaba de empatar. Y si hablamos de comodidad. En términos generales, me parece que Roquinebra ha estado mucho más cómodo a lo largo del partido. Sí, sí. Mucho más cómodo en el juego. Camilo Vargas no iba a llegar a esa pelota. No sé por qué viene Quiñones, ya encontró ahí a Barbosa que la bajó. Atrás Aldo Rocha con el tiro, le taparon todavía, la pelota está en juego. ¡Gol! 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 Quiñones, puta en línea, muy guoso. Tengo mis dudas. Lo van a revisar, es muy cercano, ¿verdad? Fercano, claro. Gol, un panero. Acaba de empatar el Rojinegro, era gol. Sí, la asistencia. Quiñones con Julito, Julito de larga distancia, vio adelantador, ¡Gol! 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 ¡Vega va directo! ¡Camilo! ¡Gol! Cuando Ramos dice se acabó. Se acabó el clássico tapatío.